Hacen que ese último impulso sea para siempre. En un mundo mejor, buscar la verdad del error, amar la pureza sin par, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Un ser y no ser, la estrella alcanza, no importa la suerte, verán que hay un mundo mejor.